saludo mis amigos sean todos bienvenido a domingue tv show su canal favorito en youtube señores hoy le vamos a traer una reseña del clásico mundial que aún se está jugando de béisbol en el estado de la florida aún y también en japón por allá en el oriente y como ustedes saben señores el equipo de la república dominicana fue eliminado en la primera ronda algo increíble para los dominicanos debido a que nosotros tenemos demasiado talento señores en verdad para exhibir pero qué pasa que a mi entender ese equipo fue mal estructurado de la cabeza a los pies porque decimos esto simple miren qué sucede ustedes saben que stanley javier morces salón tony peña eran ficha clave y de primera vemos que lo dejan fuera tan siquiera ni como asesores lo llevaron entonces ahí tenemos el caso de nelson cruz que una persona súper súper decente un atleta de primera un jugador de béisbol activo aún las grandes ligas pero eso no significa que tuviese también la capacidad para gerenciar un equipo porque en eso que yo entiendo no tenía experiencia ninguna para manejar un equipo de tamaño y tú como les repito a pesar de que aún es un buen pelotero pero entonces no sabemos en quién está la decisión de 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 haber tomado verdad estas acciones no sé si la federación de de béisbol o quien en síntesis o en conclusión entonces lo que mal comienza mal termina por eso ustedes deben que el equipo de nosotros hizo un papelazo en vez de hacer un buen papel pero yo espero que esto para el próximo clásico que hay en cuatro años les sirva de experiencia y se hagan los ajustes que hay que hacer miren por ejemplo ustedes saben que quizás se llevaron de llevar nombres como dice su luis poloni en vez de llevar hombres por ejemplo yo entiendo que alguna figura del béisbol de invierno recién finalizado debieron estar ahí pero quizás el gerente o sus asesores le dijeron que no que no podía que había que llevar la élite entonces otro problema que tuvo ese equipo yo entiendo la poca preparación y otra la poca sinergia entre los actores dígase verdad unirse para lograr un resultado la entrega o sea son muchas cosas que hay que conjugar ese cuerpo técnico yo no le voy a decir que no tuviese capacidad como ronning linares y los demás coach y de primera segunda picheo etcétera etcétera pero no es lo mismo donde usted tiene un tony peña donde usted tiene un alfredo griffin donde usted tiene a un juan samuel donde usted pudo haber tenido a pedro martínez como coa de picheo también usted pudo haber tenido quizás un hirin un hirin coa como vamos a decir bautista es de una encarnación entre otros el mismo big papi a llevar quizás gente novato y que quizás no tienen la experiencia ni habiendo jugado pelota ni tampoco verdad haciendo la función de coax de grandes ligas entonces por eso ustedes ven que el equipo se fue fue un declive total porque que son muchos factores que hay que conjugar para luego tener un resultado positivo no yo entiendo que si la federación de peloteros o la federación no la si la federación es la que tiene la decisión para escoger el cuerpo técnico tanto gerente manager asistente todo lo que tenga que ver con esto y los jugadores deben ser menos menos excluyente porque vuelvo y le repito en el torneo de invierno pasado hay muchas piezas que pudieron pudieron haber hecho un buen trabajo ahí por ejemplo ahí tenemos un emilio bonifacio un mel roja entre otros lanzadores jugadores de reposiciones que pudieron estar ahí haciendo un trabajo pero aquí a veces nos llevamos de nombre 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 aquí nombre allí jugadores que a veces ni tienen el deseo de ir otra vez que no tienen la preparación y muchísimas cosas que se dan entonces yo entiendo que si dios lo permite para el próximo clásico gente como stanley javier morces salón y tony peña tienen que estar ahí aunque sea de asesores señores porque que la experiencia no se improvisa entonces a veces la juventud entiende que la gente de cierta edad como que hay que averarlo echarlo a un lado pero yo le digo desde aquí que están equivocados porque la experiencia es la experiencia y ahí tenemos el papel que hicimos en el 12 en el 13 perdón donde se ganó la corona y en el en el 17 también se hizo un trabajo airoso aunque no se ganó proceso un trabajo decente entonces yo espero que los errores que se hayan cometido en este clásico pues puedan ser verdad superado ya para el próximo y que no se sea tan excluyente y tomar en cuenta que los nombres realmente no son lo que ganan lo que ganan son los hombres en el terreno con la dedicación así es que señores hasta la próxima y esperamos que dominican en el próximo clásico pues vuelva a salir airosa como salió en el 2013 y también en el 17 a pesar de que no se ganó pero si se hizo un trabajo bastante decente hasta la próxima mis amigos y y y y y y y